MÚSICA MÚSICA Nos corresponde entregar en el día de hoy el premio Pedro Nicolás Montenegro de la promoción del año 2013 a Doña María Los Ángeles Busquiguero, que demuestra el físico y que nos habla el profesor en el estudio de Derechos y en el ejercicio profesional. MÚSICA O sea, premia el promedio más alto de la generación, pero es un premio en realidad más que la nota, digamos, y yo creo que ahí viene su trascendencia, porque hay, digamos, un premio al esfuerzo, diría, al rigor, a la disciplina, y uno como profesor lo ve, o sea, alumnos que tienen buenas notas son personas que ponen mucho trabajo, digamos, por lo tanto, yo diría que no es solo un premio de la inteligencia, y uno como profesor lo observa, que hay muchos alumnos inteligentes, pero hay otra cosa que es tan importante, que es la voluntad, la voluntad de trabajo, yo diría, y por lo tanto yo creo que el premio tiene también ese aspecto fundamental, que es la voluntad de trabajar, de esforzarse. MÚSICA